Hola, hola, yo soy Petunia y sigo dibujando animes y esta vez voy a dibujarte a mi favorito superhéroe Serena, ella es Serena, así que vamos a comenzar para hacer a Serena voy a empezar a hacer la carita que siempre hacemos de nuestro super rectángulo voy a hacer un poquito grande para que la veas muy muy bien como va a quedar mi Serena ella es mi superhéroe favorito, ella es la de Sailor Moon ¿A ti te gusta Sailor Moon? ¿No la ves? Bueno, pues yo la vi y me gusta mucho, mucho, mucho todo lo que son las caricaturas de los animes así que dije, voy a pintar, voy a dibujar a mi Serena pues no la hice tan grande, pero bueno, más o menos ahí ya empecé a hacerla así que ahora la voy a trazar con mi super mágico marcador voy a empezar a trazar su cabello, su cabello aquí, voy a empezar aquí en medio espero que estés viendo bien, voy aquí en medio, voy a poner ese puntito porque voy a hacer hacia acá esta curvita y hacia acá esta curvita ya tiene aquí como si fuera una forma de corazón, ya me quedó un poquito chiquito pero bueno, ahí voy a empezar a hacer su cabello hacia acá, hacia acá y hacia acá y del otro lado voy a hacer lo mismo, yendo hacia allá, regreso, hacia allá, regreso y hacia allá así de esta forma tiene su cabellito mi Serena y aquí en la misma línea, porque está como si fuera peinada de raya en medio, así voy a hacer esta curvita hacia allá y esta curvita hacia acá espero que estés viendo muy muy bien, recuerda que puedes parar el video para hacerlo más despacito ahora voy a hacer aquí otra línea hacia acá, que es lo que va a hacer este sigue siendo su cabello, y lo mismo hacia este lado así más o menos nos está quedando su cara ella tiene una tiara, así que esa tiara va aquí y voy a hacerla de esta forma, voy a hacer un piquito para aquí y un piquito que regresa hacia allá, y lo mismo voy a hacer otra vez pero acá abajo y aquí en medio tiene una gema roja así, de esta forma nos está quedando nuestra Serena pues ahora aquí para hacer el cabello voy a hacer esta rayita hacia allá y esta rayita hacia acá, aquí simulando un poquito lo que es su cabello ahora que ya hice esto, ahora voy a empezar a decorar lo que es su cara pero antes de decorar su cara es que quiero que veas aquí algo bueno, primero voy a hacer su ojo, como siempre vamos a hacer nuestros super ojos tan bonitos que hacemos nosotros con estas bolotas tan grandes y voy a hacer de aquí su rayito de luz su brillito de luz y su brillito de luz de este lado así de esta forma y aquí ya voy a cerrar lo que va a hacer su cara aquí así, hasta ahí hasta aquí la voy a cerrar porque de este lado voy a hacer su manita pero aquí voy a poner lo que es su orejita aquí así, ya me quedo su orejita ahí de este lado, de este lado no la voy a cerrar oh bueno, me falta la boca, ella le voy a poner esta boca tan contenta porque ella siempre está muy contenta aunque siempre también chilla mucho, así de esta forma y ella tiene unas rayitas aquí abajo de sus ojitos, así espero lo estés viendo muy muy bien lo hice chiquito, según yo lo iba a hacer muy grande mira, lo hice muy chiquito perdóname, perdóname voy a hacer su bracito porque ella tiene su bracito hacia acá arriba y de esta forma voy a hacerlo hacia ahí y ahora voy a hacer aquí como sus deditos voy a hacer una curvita dos curvitas y este otro lo voy a hacer así y este otro lo voy a hacer así y a lo mejor dices ay, ¿qué es eso? pues ya sé que no sé hacer deditos así que lo hice aquí así y ahí me quedan sus deditos esos son sus deditos y hasta acá tiene lo que va a ser la rayita de su guante y le voy a hacer doble porque es roja y blanca así, me dedito ahora sí, ya voy a cerrar aquí lo que es su cara de este lado y su orejita también ahí, así me quedó ay, ya sé que mis deditos se ven muy raros pero bueno ahí está mi Serena ahora, ella tiene acá arriba para terminar su cabello ella tiene acá arriba unas decoraciones en su cabeza y de esta forma la voy a hacer voy a hacer un óvalo y otro óvalo y aquí voy a hacer otro adentro chiquito y otro adentro chiquito que son del mismo color que son su tiara así, de esta forma ella tiene este bonito, bonito, bonito traje de marinerita así que mira esto lo voy a hacer bien fácil voy a hacer este moñito aquí lo que va a hacer en el centro de su vestido y también voy a hacer hacia acá su moño ¿sí? y hacia el otro lado su moño también así de esta forma va a quedar su trajecito de marinerita ahora voy a bajar aquí una línea y voy a cerrar hacia allá y de este lado también voy a hacer es como lo que ya ves esas tiritas que sobran a los moñitos ahí así nos está quedando nuestra serena aquí voy a bajar este, aquí en medio aquí voy a bajar una línea hacia acá y de este lado también pues porque es un trajecito de marinerita así que le voy a hacer otra línea otra línea igual más o menos a la misma distancia que la quise de este lado y voy a hacer otra más y otra más acá así ay espero me estés viendo como me está quedando pero ahora voy a hacerle aquí a cerrar lo que va a ser como la manga y voy a hacer otra redita y ahí quedó y de este lado voy a hacer su otro brazo pero su otro brazo de este lado voy a hacer primero también como quien dice que va a ser la manga en este caso voy a hacer esta ondita y de ahí ya voy a hacer su brazo y este lo voy a poner aquí como ahí en su este cintura y aquí voy a bajar esta línea y ahí me quedó mi la otra brazito ahora como dice así media gordita voy a bajar aquí hacia acá y voy a bajar un poquito aquí también hacia acá y ahora ahí hasta ahí hasta ahí voy a empezar aquí a hacer un piquito en la puntita digo un puntito ahí para que veas porque su trajecito de marinerita va a bajar hacia acá y de este lado también va a bajar hacia acá ahí así ahí así es como tiene que quedarte así de esta forma nos está quedando antes de hacer su trajecito de marinerita voy a hacer sus piernas para esto me voy a basar más o menos aquí donde llegué como siempre aquí voy a hacer una porque esta va a estar así un poquito como abierta y porque tiene como sus piernitas abiertas y así voy a hacer esta y luego voy a hacer un torcidito ahí nada más que son sus piecitos de este lado voy a hacer lo mismo creo que la hice muy muy abierta de piernitas pero bueno ni modo ahí está y luego de este lado voy a hacer también la otra piernita y también aquí voy a hacer lo que va a hacer como el zapatito la figurita es lo que va a hacer su piecito así de esta forma me está quedando mi serena ella tiene unas botas así que para hacer las botas y de hecho lo tiene doble así que lo voy a hacer dos veces así y de este otro lado también voy a hacer para arriba este piquito y lo voy a hacer otra vez muy cuidadito ahí está este me quedó chaco y según yo lo hice muy cuidadito ok pues ahora aquí me faltó cerrar lo que me faltó es el guante de esta mano así que lo voy a hacer lo voy a cerrar aquí y voy a cerrar aquí este va a ser el otro guante de la otra mano es que se me había olvidado cerrarlo para hacer su vestido mira como lo vamos a hacer para que no se sea tan difícil primero voy a hacer de aquí voy a hacer este raya y esta raya así más o menos a la misma distancia luego esta otra la voy a hacer un poquito más pequeña que esta y luego una más y otra más así de esta forma ¿ves? y lo mismo voy a hacer para allá voy a hacer esta un poquito más pequeña que la que hice antes esta otro poquito más pequeña y aquí que está su manita voy a pasarla por acá así de esta forma y ahora voy a unir las líneas en este caso solo la voy a unir muy fácil solo voy a unir aquí así hacia allá aquí voy a subir un poquitito mi línea o sea ahí porque la hice un poquito más larga más chiquita aquí otro poquitito y aquí otro poquitito hasta que llegue así a juntarme hacia allá y lo mismo voy a hacer hacia allá voy a juntarlas voy a juntarlas haciendo como si fuera un escaloncito y ya casi que nos queda porque me falta algo su cabello es que ya tiene este cabellote así que cae hasta allá abajo espero que me salga derechito así que cruza tus deditos cruza tus deditos para que me salga derechito 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 uy casi que sí me quedó y voy a hacerlo otra vez derechito derechito hasta ahí y ahora sí lo voy a cerrar aquí pero aquí tiene como un rizito así que de esta forma me ha quedado su cabello de ese lado y ahora voy a hacer el otro el otro lado espero que me salga igual de bonito que aquel lado así que voy a hacerlo con mucho cuidadito hasta ahí y luego el otro también así medito y voy a bajar y voy a hacer también como un rizito ahí y ahora sí tantarrán 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 doble tantarrán porque esto sí se quedó bien bonita a mí serena así que le voy a quitar las líneas que no necesité y te voy a enseñar cómo me quedó pues así me quedó después de que lo borré todas esas líneas que no necesito y así la pinté espero que te haya gustado mi serena a mí me gusta mucho sí lormón y por eso quería dibujarla así que no olvides suscribirte a mi canal ver todos mis videos y adiós no 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 Gracias.